Hola raza YouTube, otra vez aquí volviendo a subir videos. Este video va dedicado para mi compadre Ruben Pando que me pidió este video. Le gusta mucho esta canción a El Triste, el nuevo disco de Combo Primavera. Pues para toda la raza que toca el bajo, espero les guste este video. A ver que tal está y cualquiera de ahí dejen comentarios o algo. Y ahí un video que quieran o algo y con gusto lo suben. Ahí les voy a ver que tal les parece. Saludos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!